Hola, muy buenas a todos. Soy Nerdio y hoy voy a comentar unas impresiones muy muy rápidas. The Wrestle Kingdom 12 ha sido hoy, ha sido un show desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Han sido 6 horas de wrestling, he perdido la cuenta, me da igual, ha sido bastante, bastante buen show. Quizá ha sido bastante inferior al año pasado, pero claro, el año pasado tuvimos combate de 6 estrellas, así que es normal que esto nos pueda saber un poco a menos. Ya hice unas impresiones rápidas con el Flash, os dejaré un enlace en la descripción si me acuerdo, o si no, pues bueno, por lo que se me acuerde. Así que vamos a pasar rápidamente por todos los combates con unas impresiones muy rápidas. El ganado de la New Japan Rumble, el combate del pre-show, que es como una Royal Rumble con pinfalls y sumisiones, es que se entran durarios luchadores a lo largo de 30 minutos y con entradas cada minuto, lo ha dado Masajito Kakihara, un luchador que acaba de sobrevivir, de ir de un cáncer, y que además está ayudando a un luchador suyo que ha sufrido una tetraplegia y que están recaudando dinero a lo largo de dos shows de todo el mundo, especialmente en Japón, para poder intentar costear los costes de vida y si es posible algún tratamiento. Es una acción muy bonita y creo que es una victoria muy merecida en vez de darle una victoria un poco insignificante y que no se puede aprovechar tanto a la hora de un luchador novel o de una sorpresa. Así que un combate bastante olvidable, pero con un final bonito. Nada espectacular, no merece demasiado la pena verlo, pero está bien que haya ganado alguien que tiene que traer un mensaje bonito a este mundo de mierda. El siguiente combate es el Tag Team Match por el IWGP Junior Heavyweight Tag Team Champion, los Jumbags contra Roppongi 3K, bastante competente, un spotfest en todas reglas con un poco más de psicología de lo habitual aplicada, así que bien, bien, muy bonito ganar los Jumbags, porque ahora son nuevos campeones y me ha deseado mucho la pena. Este combate sí que lo recomiendo ver, es muy divertido, si os gusta el spotfest estilo aéreo y con un poco de flip y shit, es muy divertido. El Pony 3K está bastante fuerte, con lo cual no pierde demasiado y puede perfectamente pedir una revancha. El siguiente combate es el Countdown Match por el Never-Open-Width Six-Man Tag Team Championship, que esta vez lo ha ganado Chaos y ha derrotado al Ballet Club, que eran los antiguos campeones, a Mike Lely, a Suzuki Gun, que todo el mundo sabía que iba a no irse, y a Taguchi Japan con Jusobison, Rishuki Taguchi y Togimankabe, que es un combate bastante bueno y que tiene a Toru Yano como campeón, así que no sé qué pensar, es gracioso, nos va a vender más DVDs, a ver si con el dinero puede cambiar a Blu-Rise, porque es divertido, no es un mal combate, es entretenido, quizá no esté obligado o viznado, pero sí que lo pasas bien si lo ves. Es un combate que se deja ver mucho, con varios estilos muy mezclados, y Ballet Club porta bien, a pesar de que ahora sea Chaos quien consigue la victoria. El siguiente combate es Kota Ibushi contra Cody, este se estipulaba que iba a ser por el campeonato de Ring of Honor, pero debido a que lo perdió Cody el mes pasado en Ring of Honor, pues no ha podido ser, aún así es un combate excepcional, ese que Crossroads desde el Apro no hacia afuera es brutal y casi mata a Kota Ibushi, porque debe tener una enfermedad de que o se tienta a morir o ya muere el mismo, o no lo entiendo, pero 15 minutos a coste de combate, excepcional, muy intenso, con un Kota Ibushi bastante más técnico de lo habitual, a nivel de psicología, y con unos Shenanigans que no se suelen ver en New Japan, pero que han merecido la pena, porque está muy bien construida, no lo fuerzan tanto, y es muy natural, no buscan un buqueo de Shenanigans si no saben que va a salir bien. Así que, combate recomendado. El siguiente combate es el IWGV Tag Team Championship, que con el debido respeto, fue soporífero. Los inglobernables de Japón, de Bilicera, se enfrentan a Killer Elite Squall, David Smith Jr. y Lance Archer. No he conseguido interés en este combate, básicamente ha sido mi peacebreak, así que, simplemente, no ha estado mal, pero no ha estado a la altura de Bressel Kingdom, de hecho, ni a Pay Per View o de la WWE llegaría, así que, lo siento por vosotros, pero no ha quedado tan bien. Siguiente combate, este ha sido un combate pelo contra pelo, y sin revancha, por el Never Openweight Championship, así que, Kigoto derrota a Minoru Suzuki, que estaba super mega over, y es el que todo el mundo esperaba que fuese el campeón, así que, Kigoto gana, es el nuevo campeón, y Minoru Suzuki, lo más seguro es que no le vayamos a ver el WWE, digo, New Japan durante un buen tiempo, así que, es una pena, es un muy buen deseador, y está en una edad en la que ahora es un proceso difícil, conseguir algunos bloqueos, pero no pinta más, seguramente haya una, para la promoción que lo quiera contratar, durante unos cuantos días, para sus espectáculos, así que, no va a tener muchos problemas, combate maravilloso, donde casi creí que Hiroko Kigoto había tenido una lesión seria, así que, un combate brutal, se ve, sobra el estilo, Strong Style, pero hiperrealista, y Minoru Suzuki, y Hiroko Kigoto, pues consigue un star a la altura, el siguiente combate, es quizá, el combate de la noche, fácilmente, es un Fatal 4-Way Pre-Light, WGP Junior Heavyweight, con Will Osprey, Marty Scarl, Hiromu, Takahashi, y Kushida, y Will Osprey recupera el título que había perdido ante Marty Scarl, es un show con unas entradas espectaculares, especialmente la de Marty Scarl, en plan, no está a nivel de briselmeño, de entradas complejas, con un montón de Titan Trons y vehículos, pero es divertidísimo, este combate es intenso, muchos falsos finales, 21 Minutakos de auténtica intensidad, que realmente hacen que merezca la pena, y este sí que es un combate, que es casi de obligado visionado, el siguiente combate, Hiroshi Tanahashi, contra Jay White, por el EWGP Intercontinental Championship, pues no terminó de gustarme, estuvo bien, pero parece ser que Jay White no ha conseguido, no sé si ha faltado conectar, o crear una buena historia a nivel de brisling, no sé lo que habría pasado, pero aún así, no me termina de convencer, este combate es, me ha decepcionado más, de lo que creía que me podía decepcionar, pero no ha sido bastante aburrido, en muchos casos, no es mal combate, pero lo dicho, no está a nivel de brisle kingdom, y Jay White no está al nivel de estar tan alto en brisle kingdom, y menos por contra Hiroshi Tanahashi, porque tiene un nivel mucho mayor, y desde luego no le ha podido sacar nada a Jay White, así que es una pena por ellos. El penúltimo combate, es el combate que todo el mundo estaba hablando, ya lo hemos dicho 20.000 veces en todos los reviews, en todas las impresiones, Kenny Omega contra Krigerico, un combate sin descalificación por el EWGP, United States Heavyweight Championship, y es un combate que, si bien no es tan rápido, ni tan hiper mega complejo, consecuencias muy largas, como suele haber en los combates grandes japoneses, sí que aprovechen ese hiper buqueo, para saber cuándo hay que golpear, saber cuándo hay que hacer qué acción, y de la cierta complejidad de las acciones, sin que tenga que ser 20 acciones en una secuencia, no aquí, vamos a buscar momentos muy claros, con el tratamiento de Fulgad, pero que no sea difícil de hacer, para alguien que esté bien entrado, son difíciles de organizar, pero no son difíciles de hacer, el problema con este buqueo, es que es complicado hacer que quede bien, y mezclar el estilo americano, para un público japonés, de tal forma, no es sencillo, y aquí lo han conseguido de sobra, maravilloso, y el último combate, es Kazuchika Kouada contra Tetsuya Naito, que muy buen combate, es muy buen combate, realmente merece mucho la pena, que este es quizá, en los combates de la noche, si tenéis que ver combates, el de Okada, contra Naito, Kenny Omega, contra Jericho, o Battle Forward, que también estaba muy bien, y Hiroki, contra Nero Suzuki, contra Kodi, también estuvo genial, en los Jumbags, contra Aponi, tres casos, los combates que tenéis que ver, pero el resto, pues, no es tan mal, algunos mejores que otros, pero son diez combates, es una noche muy larga, es decir, estoy revisando, y ningún combate baja de los 14 minutos, así que, se deja ver, es muy entretenido, y Kazuchika, cuando la contrateso y Naito, gana Okada, y no me termina de gustar el resultado, quizá haya alguna historia, más adelante, eso espero, porque si no, ya me jodería, porque la historia decía perfectamente, que Naito tenía que ganar, para redimirse, era lo único que le faltaba, ahora, ¿qué le queda? esperar al año que viene, es complicado, será una historia muy, muy larga, y no sé hasta qué punto, puede alargarla más, aún así, muy buen show en general, muy buen combate, el de Okada contra Raito, posiblemente, el más completo de la noche, y personalmente, ninguno llega al nivel del año pasado, donde vimos el primer combate, seis estrellas, de Okada contra Omega, pero, personalmente, es un show que se deja ver fácilmente, es entretenido, si te gusta, es un poquito más complicado de entender, pero se agradece, cuesta un poco más entrar, sí, pero luego, luego, te consigue disfrutar, muchísimo, así que, poca cosa más, espero que os guste, Wrestle Kingdom, ya sabéis, like, suscribiros, comentar, todas las interacciones, que ayudan mucho al algoritmo, de YouTube, bueno, o a su red de oral, algún día tendré que hacer un vídeo sobre eso, así que, muchísimas gracias, y nos vemos en los próximos vídeos, y nos vemos en los próximos vídeos.